Chiquitín Happy Chiquito 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 Espera, la otra patita, la otra, la otra. Chst. Quieto, quieto. Chst. Aquí no veo. Hasta entonces no te habías comprometido con nadie. Sí. Es que se me ha cogido al revés. Espera. Espera, chiquitín. La patita, dame, dame la patita. Dame la patita. Ah, sí, no. Así que... Psst, psst, psst. Suele haber dos opciones en un caso así. A uno le puedo dar el año escolar y al otro las vacaciones. O podría decidir que se quedara seis meses con usted, señorita, y seis meses con usted. Eso sería necesario. Sí, sí. A Kevin no se le puede obligar a ir de aquí y partir. Nadie va a obligarle a que vaya. No, porque soy su padre. Su madre quería que estuviera conmigo todo el tiempo. Lo puede comprobar. Ya he leído la carta, señor Whitney. Tiene muchas posibilidades. Creo que la misma es que la señorita. Intento hacer mi trabajo. Chiste. Chiste. A Kevin no le interesa que haya custodia compartida. Yo estoy de acuerdo. Sabe cómo le gustaría resolverlo. De mira. Ya está. ¿Qué intereses es? Chiste. Ah, ya está. Ya está. Mira, mira, mira. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.